Muchos cambios de Mitre, ya la movió el equipo negro con el negro Tolosa La pelota que sale para Ceballos, hace pegar el balón en el delantero de Platense Ceballos que le pega fuerte, la pelota para que venga Piz, Piz que está en el área Saca coronavamente, le toca la pelota cuando iba a rematar a Ucky, le pegó a Ucky al arco Cerca, se desvió en un hombre de Platense Y el tiro le llega bien a destino, porque la baja muy bien, sus bieles de cabeza Cuidado que le quedó a Rossi, quedó solo el hombre de Platense, puede ser, pero bien Corrego, lo tocaron para sus bieles, ahí va al centro, peligroso, está solito A las manos de Ojeda, el cabezazo limpio que llegó de parte de Bazán Lo ve solo a Ucky, puede ser el negro Tolosa, ahí va a Ucky, le pegó el arco a Ucky Se apuró el 10, tenía muchas opciones más Prefirió el remate directo al arco, pero la pelota que sigue pidiendo peligrosa Valdíe, le pegó el arco Bien, ahí la marca de Valdés El tiro libre de esquina es de Platense, que ya se anima Que ya equilibró el partido Ahí va Lamberti, está solito el 10, a las manos A las manos de Ojeda La encontró Ojeda, cabezazo directo Subieles Pedrosísimo Cabezazo ya en el área Que tuvo León, dirección Es buena, es buena, le pegó el arco Ay, 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 qué cerca estuvo Qué cerca estuvo Mitre Fue una clara chance Una pelota perdida Iberduxe Subieles, que le da velocidad Qué bien que le hizo Subieles Corta, justo Valdés Cuando estaba acercando Para jugar Frente a frente a Rossi Decida y vuelta Esta se equivocó Me gusta Ahí va Ya la tiene Ceballos Que quiere desbordar Va Ceballos Le va a pegar el centro Pelota adentro La aguantó bien Qué taco Puede ser, es buena No llegaba Ceballos Pero fue muy buena Aplaudida por toda la platea aure negra Fue buena la de Verdugo En Carmona Puede dejar un hombre camino Pisa el área Carmona va al medio Solito Le va a pegar Ceballos Pegale Ceballos Le pegó mal Llega Carmona Ay, Carmona Todos le quieren pegar como viene Y claro Todos le quisieron pegar como venía Le pegó mal Ceballos Le pegó mal Carmona La pelota que se va por el fondo Y apuesta una línea de tres Ya está la pelota en movimiento Arrancó el segundo tiempo Y usted lo pide por express Rápidamente para que se venga Mirá, le pegó el arco Seguro Ojeda Le pegaba muy bien Valdazarra Y Ojeda atento Para dominar el balón La tiene pies Vamos a ver quién la recupera Qué bien que la hizo Valdazarra Quedó solito El bicho Ay, erró solito Cuidado que sigue el peligro Atento Estaba Ramírez para definir Se salvó Laurinegro Salvó Ojeda Lo que era el grito De gol Para el bicho Rossi La pelota le quedó A Ramírez Estos minutos Morgantini Bien Carmona La pelota Ya la tiene Morgantini El centro Morgantini Pasado Le va a quedar a Bazán Le pegó el arco Ay, casi, casi A las manos Del uno Y la gente que pide Algo más A los hinchas de Mitre A los jugadores de Mitre El hombre de Mitre Puede ser Me gusta Va Está solito Pueba Tolosa Tolosa al arco Le quedó aquí Le pegó el arco Sin destino Estaba La desesperación Por pegar el arco Me parece Se llama Pero Estuvo varias Mitre Tolosa Fernando Kuruchet Pero está So largo Que lo va a dejar Solo Se viene Puede ser Peligro de gol Peligro de gol 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 de Platense Gol De Platense Susbiele Se durmió La defensa De Mitre Quedó el 10 Y ante Ojeda El gol De Platense Que realmente No se lo esperaba Por la sorpresa Del gol Por lo que Estaba haciendo Mitre Y porque De un pelotazo Apareció el 10 Apareció el 10 Con mucha categoría Y a los 24 Minutos Va Kuruchet Mira el arco Va Kuruchet Le pegó al arco Ay casi eh Casi golazo De Kuruchet Le pegó tan bien El número 16 Que pasó cerca Del travesaño Va Ramírez Se tomó Tres pasos La va a colocar Va Ramírez La pegó Por arriba Del travesaño Ramírez No pasó Mayores Y ya le va a pegar Ojeda Ojeda Que va a jugar Rápidamente Para Maidana Sale jugando Mitre Se viene El último cambio En el equipo De Platense Últimos 10 minutos Más lo que ha hicieron El árbitro El señor Pablo Jiménez Perotazo largo Que le va a quedar Solo nuevamente Al número 10 Puede ser el segundo Ah lo que hizo El lujo Va a subir Le lo dejó solito Va La saca El 1 Ojeda Un lujo El 10 Le dejó solo A Kuruchet Para que define Le va a pegar el 3 Le pegó Puede ser Peligro de gol Ay no Llegó nunca Tellas No llegó nunca Tellas Un rebote Le quedó Al hombre De Mitre Que mostró Lentitud Para ganar Esa pelota De Farré Ahí lateral Para Platense Se acaba El partido Se acaba El partido En Roca Y 3 de febrero Pierde Laurinero Botellazo De plástico Que vuela Se viene El final Del partido Ahí está La pelota Que va a ser Platense Se lleva Un triunfazo Aquí de Roca 3 de febrero Se lleva Un triunfazo De Santiago Final del partido Señores Ganó Platense Te ¡Gracias por ver!